Ahí está, el libro La vida de un hombre campesino, Rafael Elitoncio, es el libro de Don Mario. El evento de hoy, todos tenemos conocimiento para hacer el agrado de presentar el libro La vida de un hombre campesino. De esta manera fue presentado un libro de unas 159 páginas que resume la vida de Don Rafael Macho Lizondo Vadilla, un personaje de la comunidad de San Gerardo de Rivas en Pérez Celedón. Fue titulado La vida de un hombre campesino y muestra la historia de este personaje de 75 años de edad, en sus diferentes etapas, desde la niñez hasta ahora. En este libro hay obviamente mucha historia que no se va a borrar muy fácilmente, y ese es el objetivo, que el camino recorrido por mi padre se quede escrito, o cada vez escrito en letras de este ejemplar. Acá, bueno, ha sido, hay que, quiero mencionarlo también, el trabajo de varias personas ha sido muy importante, y también el aporte de la empresa, del Hotel de Montaña del Pelícano, que sin esa parte no hubiera sido posible. Entonces, un agradecimiento especial, en primera instancia, al Hotel del Pelícano, también, este, a una persona que, que le puso el condimento adicional a este trabajo, que es Don Luis Enrique Arce, porque además de la parte profesional que él desarrolla en, 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 como escritor, y profesional, también le metió la parte sentimental, la parte de aprecio que le tiene a papi, y la parte de aprecio que le tiene a la familia. En el libro se habla sobre su negocio, el trabajo comunal, donde se destaca que fue fundador de la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas, y presidente durante ocho años. Otros temas que se tratan son el montañismo, la actividad turística, su familia y el arte que hace con raíces, asimismo, el desarrollo de su empresa. También contiene entrevistas de otros personajes de la localidad, quienes hablan de Don Rafael e imágenes anexas de su trabajo. En ese proyecto se contó con el apoyo logístico del escritor Luis Enrique Arce. Papi ha sido una persona auténtica, también de eso se habla, del amor por la familia, de la solidaridad, del amor por la comunidad, por los vecinos, del trabajo en equipo, de la pasión con la que uno, un líder verdaderamente, se dedica a una actividad, y claro ejemplo de eso es Papi. Entonces, a mí me complace mucho que el homenaje más importante que él ha recibido sea este, porque es este, también, hay dos factores vinculantes y muy importantes acá. Uno es la familia, que también somos los que nos hemos ayudado en algún momento, o en muchos momentos, fue él el que nos sacó adelante, y en otros tantos fuimos, o hemos sido nosotros los que nos toca sacar adelante a él, y además a él y lógicamente a mis padres, ¿verdad? Eso me refiero. Y la otra parte que son ustedes, porque tal vez ustedes no lo ven con el detalle que nosotros sí, pero acá está, digamos, para hablarlo de alguna manera se hizo un filtro, de la gente más cercana, la gente más querida, la gente más auténtica, que nosotros podemos, o identificamos. El costo del libro es de 15 mil colones. Para adquirirlo pueden escribir por medio de un mensaje de WhatsApp al 84 55 40 70, o llamar al número telefónico 27 42 50 50. La historia de este personaje, usted la puede conocer en este libro especial. ¡Chau!